Tenemos el tema de nunca acabar. Los residentes del sector Los Ángeles en el kilómetro 13 de la autopista Duarte protestaron el día de hoy debido a la escasez de agua. También manifestaron que tiene más de tres meses sin recibir agua potable. Ellos advirtieron que si las autoridades no acuden a su llamado, se verán obligados a seguir quemando gomas. Este día quemaron neumáticos y varios establecimientos comerciales cerraron el respaldo a la protesta. Los residentes del sector Los Ángeles en el kilómetro 13 de la autopista Duarte también se quejaron por los apagones que afectan a esa barriada. Y la situación es muy similar en Villamella. Los apagones, la falta de agua y la delincuencia se han convertido en los principales males que están afectando a los residentes de los sectores 26 de enero y Nueva Isabela. Oviedo ha sentido en carne propia las caras de los delincuentes. Al ser víctima en dos ocasiones de los atracos que a diario se registran en los sectores Nueva Isabela y 26 de enero en Villamella. Yo que trabajo en la ruta, que salgo temprano, tengo que levantarme a las cuatro y pico. A la mañana me han atacado por la besa, me han llevado la cédula, el celular y todo eso. Los hechos delictivos perturban a los que viven en esos barrios de Santo Domingo Norte que ven los apagones como aliados de los malhechores. Mi esposo fue víctima hace varios días ya de un atraco. Están atracando mucho, no se puede andar tarde, la noche ni nada, a cualquier hora que atraco. A esta situación de inseguridad se suman otros males. La luz, tenemos un apagón grandísimo y queremos que el agua por lo menos nos resuelva el problema de la luz. Uno pagando dinero, sin compromiso, pagando todos los meses. Nosotros no tenemos agua, nosotros no tenemos un sistema cloacal aquí. Tú ves las materias fecales por los contenedores y las aceras cuando vaya agua. Los moradores de estos sectores aspiran a que de una vez y por todas, las autoridades presten más atención a la zona. Julia Flores, Noticias Telemicro. Varios dirigentes comunitarios, comerciantes y la sociedad civil del municipio de Maimón, provincia Monseñor Noel y Piedra Blanca realizaron una caminata por distintas calles del municipio en protesta de la explotación que quiere realizar el consorcio minero Cerro Maimón en la Loma Amada. Johnny Santos, presidente de la sala capitular de Maimón, dijo que someterá una resolución para prohibir de la explotación de plata y níquel en esa zona. Hacen también un llamado al presidente de la República y al director de minería que pare ya la explotación porque de ahí es que surge toda el agua de la montaña de explotar esta mina afectaría a varios municipios. Según Raúl Moreno Cárdenas, los municipios aseguraron que seguirían esta lucha hasta las últimas consecuencias y que se tirarán a las calles para protestar. Por otro lado, la compañía RIT y Pellerano inició el día de hoy una feria de instalación de gas natural en la que instalarán estos equipos a los consumidores con facilidades de pago y sin inicial. La actividad estará hasta el sábado 21 desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. De 36 plantas de gas natural que existen en la capital, 18 participarán en este proceso de instalación de servicios del combustible. Ya en el segmento económico tenemos atentados no necesariamente terroristas, pero sí al sistema eléctrico. Cuéntanos. Buenas noches, Elaine. Constantemente desaprensivos atentos contra el sistema eléctrico nacional. Recientemente, en esta semana, colocaron gomas neumáticos y prendieron fuego a postes del sistema eléctrico en el sur del país. Veamos los detalles. El administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, Julián Santana, condenó un nuevo sabotaje perpetrado contra el sistema eléctrico en la región sur. Explicó que desaprensivos quemaron un poste que sostenía un cable de una línea de 69 kilovatios, afectando el servicio energético en las matas de Farfán y Elías Piña, que posteriormente fue reestablecido. El presidente del Frente Nacional de Comerciantes, Silberto Luna, atribuyó a especulación las salsas en la carne de pollo y afirmó que hay otros productos en la canasta básica que también han subido de precio y que merecen mayor atención. Que una bichuela a 50 pesos no está preocupando a nadie y tiene más incidencia la bichuela en la comida que el mismo pollo, pero eso es nuestro país. Sobre el tema, el ministro administrativo de la presidencia, Luis Manuel Bonetti, llamó a los comerciantes a ponerse de acuerdo sobre la distribución de ese rubro para evitar alzas injustas. Porque ellos mismos dicen que ellos tienen costo X y esos costos X suben y bajan. El Frente Nacional de Comerciantes inició un foro en donde se analiza la situación de los comerciantes mayoristas y minoristas y las perspectivas ante la puesta en funcionamiento del Merca Santo Domingo. Ante los constantes aumentos de diversos productos en la canasta básica, los dominicanos también tenemos que crear conciencia y cuando le venda caro un comerciante, hacerle los reclamos del lugar, pero sobre todo tratar de comprar otro producto o ir a otro lugar. Es toda la información que yo tengo por el día de hoy. Regreso contigo, Elaine. Gracias, Robert. Nosotros retomamos la información, pero en este caso con una familia de descendencia haitiana que informó el día de hoy que perdió todas sus pertenencias en un incendio ocurrido el pasado sábado en el sector Los Motores de los Huaricanos. Quiroiki Bautista, junto a varios familiares, hizo un llamado a las autoridades dominicanas para que le ayuden, por favor, a comprar sus pertenencias. Dijo que las personas que estén interesadas en auxiliar a su familia pueden llamarle al 829-401-4410. Repito, 809-829-401-4410. También un hombre denunció el día de hoy que supuestos agentes de la Policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron ilegalmente y golpearon a su hijo. Bienvenido Gómez dijo que su vástago se encuentra recluido en la Sala de Cuidados Intensivos de la Plaza de la Salud debido a todos los golpes recibidos. Hizo un llamado a las autoridades para que este hecho contra su pariente no quede impune. Nosotros vamos a publicidad y en breve regresamos. Pero a la vuelta vamos a contarles cómo le fue a los peloteros dominicanos en la jornada de este miércoles.